Hola que tal, bienvenidos el día de hoy te voy a hablar de tres casas nicho francesas bastante buenas y muy poco conocidas sobre todo dos de ellas que la verdad yo no había escuchado hablar por ningún lado de ellas y me sorprendieron bastante por su calidad y buen performance estas tres casas las pueden encontrar en la tienda JPT Luxury que está ubicado en la zona franca de Chile específicamente en la ciudad de Iquique ellos tienen la representación oficial de muchas marcas nicho y además hace un tiempo atrás están enviando también a todo Chile gracias a la página web jptluxury.cl el envío es súper rápido y confiable porque yo he comprado ahí y la verdad me llegan bastante rápido los perfumes directo a la casa como les vuelvo a repetir son tres marcas francesas poco conocidas bueno una sí ya la verdad ya es un poco más conocida pero las otras dos la verdad yo no las conocía no sabía nada de ellas así que la verdad estoy gratamente sorprendido vamos a empezar inmediatamente con este perfume que se llama Oud, así, simplemente Oud de Silas de Orient de la línea Signature si no me equivoco además, bueno, fíjense en la presentación que es bastante bonita una botella robusta bastante pesada este perfume huele obviamente a Oud pero no es un Oud ni fecal, no es un Oud hediondo, no es un Oud apestoso para nada, esto yo creo que es una excelente forma de acercarse a conocer el Oud de una forma amistosa es un Oud que no tiene de sucio nada, es un Oud limpio, es un Oud cremoso, es un Oud mantequilloso y está acompañado por leves notas dulces y frutales es un aroma con tendencias unisex aunque yo lo veo más hacia lo masculino un aroma que tiene un performance brutal, una duración tremenda, dura, dura mucho es un aroma denso, es un aroma levemente dulce y cremoso pero no es un Oud escandaloso, no es un Oud así como de estridente no es un dulzor tampoco como empalagoso, sino que es un Oud cremoso es un aroma ya mucho más adecuado para los climas fríos, para las noches, para una noche fría para un evento quizás más elegante, no es un aroma estridente aunque tiene un performance brutal, dura mucho, dura, dura, dura bastante esto yo creo que me duró 12 horas fácil, aunque no es una bestia en proyección no es un aroma tan estridente, no es como un aroma invasivo sino que es un aroma más, quizás más íntimo por esas notas dulces, cremosas que tiene y ojo, y otra cosa que me llamó la atención si entran a la página JPT Luxury se van a dar cuenta que estas presentaciones de 100 ml también vienen con una presentación vienen juntas con una miniatura de 15 ml por lo tanto van a tener la botella principal más quizás un travel set, una botella para llevarse de viaje si tienen que salir a algún lado así que lo encontré bastante interesante eso una casa que se nota que tiene muy buena calidad sobre todo también ya desde la presentación y el aroma bastante bueno así que por eso me pareció un aroma bastante interesante y como lo voy a repetir, una excelente forma de acercarte al Oud sin morir en el intento continuamos con otra casa que para mí también era desconocida y que también me sorprendió gratamente y estoy hablando de The Oud Collection y en este caso te traigo Sunrise Sunrise es un aroma que debo admitir que comparte notas con dos perfumes muy conocidos por lo tanto inmediatamente me lleva hacia ese tipo de aroma y estoy hablando de Red Tobacco de Mancera y de Carlisle de Parfum de Marly por lo tanto este es un aroma donde destaca el tabaco, el azafrán y un toque frutal en este caso dado por una manzana entonces frutal, tabaco, azafrán y el azafrán también recuerda que da una nota como una sensación como un poco acuerada a ver, cuando te hablo que se asemeja a Carlisle y a Red Tobacco de Mancera se asemeja en el aroma como en la estructura del aroma pero este perfume, este aroma en particular es mucho más recatado no es una bomba, no es incisivo, no es punzante esto es muchísimo más equilibrado un poquito más cremoso un poquito más limpio por así decirlo más equilibrado a mi parecer tiene una excelente calidad excelente calidad se nota mucha mejor calidad por ejemplo que el Mancera el Mancera si bien a mi es un perfume que me gusta Red Tobacco pero si siento que es muy estridente y lo ocupo para ciertas ocasiones cuando quiero por ejemplo hacerme notar pero este en particular está sumamente bien equilibrado esto yo lo llevé a la oficina y anduvo espectacular yo creo que anda bien para citas para ocasiones formales para llevarlo al trabajo como una fragancia firma por ejemplo de otoño, invierno, súper bien al no ser un aroma estridente ni empalagoso, ni denso yo creo que es bastante versátil en el uso salvo yo quizás no lo usaría en climas calurosos yo creo que eso quizás lo restringiría un poco pero si en aromas templados a fríos diurno, nocturno yo creo que anda bastante bien un aroma muy rico que se nota de muy buena calidad su duración es bastante buena lo que si su proyección es un poquito más baja como les vuelvo a repetir no es un aroma estridente no es un aroma bullicioso sino que es un aroma más íntimo y por lo tanto también le da mucha versatilidad a este perfume me gustó mucho yo espero poder conocer más de esta casa porque hasta el momento este es el único que conozco y yo creo que es una excelente opción sobre todo a Red Tobacco que es un perfume que está bastante difícil de encontrar y si quieres un aroma de ese estilo pero de mucha mejor calidad entonces busca este Sunrise de The Wood Collection porque creo que es una excelente opción terminamos con una casa que es un poco más conocida yo ya había olido algunos perfumes de ellos y en este caso te traigo el número 10 de Tomás Kozmala este nombre es Desert Decor que ya me corrigieron que no es corazón del desierto que es deseo del corazón y esto es un aroma a ver para mí ultra versátil súper súper versátil esto para mí es almizcle blanco mucho iso de súper tiene mucho iso de súper tiene también una nota como azucarada como un poquito caramelizada y tiene una salida cítrica pero una cítrica amarga entonces es un cítrico amargo como de cáscara de cítrico tiene ese leve toque azucarado tiene esa nota como ambarada de madera limpia de la iso de súper y el fondo de almizcle blanco brillante un aroma para llevar a la oficina espectacular un aroma del día a día un aroma que puedes ocupar yo creo en cualquier época del año y para casi prácticamente para cualquier ocasión tiene un performance muy bueno lo que sí y aquí yo tengo que admitir para los que tenemos un poquito de ceguera olfativa con el iso de súper que es algo que a mí me pasa a veces el iso de súper es una molécula bien especial que a veces aparece y como que de repente desaparece como que no la hueles con esto puede pasar lo mismo yo me apliqué bastante la primera vez que lo usé y a mi parecer yo no olía tan fuerte pero mis colegas mis compañeros de trabajo todos me hicieron notar de que era un perfume potente me dijeron oye que fuerte tu perfume y la verdad para mí no lo era tanto y yo creo que es por el tema del iso de súper que a mí me produce ese tipo de ceguera olfativa que tiendo a no olerlo mucho así que yo te recomiendo ojo con las atomizaciones porque esto es un aroma potente que se hace sentir más en los demás un aroma también que genera esa sensación como de madera limpia brillante como olor a limpio como ha recién salido de la ducha quizás un aroma que el almizcle blanco brillante junto al iso de súper da esa sensación de limpieza así que ojo que este es un perfume engañador que te da esa sensación como de perfume que no huele tan fuerte pero sí es un aroma potente de hecho yo cuando llegué a la casa y me saqué la camisa también me pegó pum una patada de aroma ¿no? así que ojo con las atomizaciones de este Tomás Cosmala y de Tomás Cosmala en general porque toda la línea de Tomás Cosmala tiene un performance brutal ¿no? así que a mí al menos me gustó mucho un aroma súper versátil este número 10 así que eso muchachos quería hablarles de estos tres perfumes que la verdad de casas francesas que son poco conocidas que las pueden encontrar recuerdan jptluxury.cl así que eso que estén bien cuídense nos estamos viendo en un siguiente video adiós